Esta es una invitación para todos los necrólogos intensivistas, enfermería y personas afines en el cuidado del paciente con lesión renal aguda en cuidado intensivo. Los invitamos a participar este 17 y 18 de octubre en la ciudad de Bogotá de nuestro sexto simposio de nefrología crítica y primer congreso latinoamericano de soporte orgánico extracorpórico. Contaremos con la participación de expositores nacionales e internacionales. De Estados Unidos nos acompañará el doctor Jorge Echeverry y el doctor Javier Neira. De México tendremos al doctor Jonathan Chávez y la doctora Liliana Rizzo. De Ecuador el doctor Daniel Jiménez y de Bolivia el doctor Rolando Clauret. De España tendremos la participación del doctor Gregorio Romero y el doctor Claudio Ronco de Gritaña. ¡Los esperamos! Un saludo especial a todos los amigos de Colombia. Vamos a tener una charla en octubre de 18 en Bogotá y para mí será un placer visitar Colombia, encontrar y dar un abrazo a todos los amigos de Colombia. Muchísimas gracias.